No, pero no sé qué me da, es una hora un poco inoportuna, en realidad, tal vez están ustedes esperando almorzar y yo voy a importunarlo, ¿no? Pero no, Lindo, no, de ninguna manera, yo sé lo que te digo, entrar, vas a ver qué sorpresa se va a llevar, además le hablé tanto, tanto de vos, vas a ver cómo se sorprende, entrar, entrar. No, de todas maneras me parece que es demasiado, ya que insistí tanto, vas a ver... Pero claro, vas a ver cómo se sorprende. Querida, querida, vení, mirá quién, mirá. Oíme, ¿qué? ¿Qué era que se tenía que sorprender? ¡Era ella! ¡Sí, despertá! ¡Era ella que se tenía que sorprender! ¡Sí, despertá!